¿Podemos dedicarte a una canción? Sería de mí. Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada No entenderás los celos de tu padre Ni la razón del llanto de tu madre Y cuando apagues 15 velas encendidas Comprenderás que aún te quieren 15 primaveras, 15 flores nuevas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas 15 flores nuevas y una vida entera por vivir Dice que y lo de las tienes que cumplir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video